Para continuar con las informaciones, la Universidad Autónoma de Santo Domingo reconoció esta mañana al maestro Jackie Núñez del Risco Morabuena por sus valiosos aportes al periodismo y también a la comunicación en República Dominica. Yo, y hablo en nombre de mi familia, demasiado honrado, sumamente honrado, porque yo creo que con Jackie, no solamente se hizo justicia, se hizo el reconocimiento público, los grandes valores que él ha acumulado durante mucho tiempo. Y yo creo que para uno sentir honor por una persona, tiene que esa persona haber acumulado los suficientes méritos sociales para contar con el reconocimiento social de todo el pueblo dominicano. La universidad crece, honrar dignifica a quien así lo hace y el lugar de un maestro como Jackie Núñez del Risco es una institución como esta. Jackie está por encima de cualquier reconocimiento popular, es un hombre de la comunicación, es un hombre del buen decir, es el mejor comunicador que ha parido la República Dominicana. Está registrado, como dijo el licenciado José Rafael Lantigua, el nombre de Jackie Núñez del Risco, está registrado con honores como el gran comunicador de la República Dominicana. Y esta tarde, lo que hemos visto es un reconocimiento muy merecido al hombre que llenó de historia la comunicación de los dominicanos. A partir de Jackie Núñez del Risco, se hace un estilo de comunicación en República Dominicana. Para nosotros, más que un padre, un profesor, hubo una inspiración y un recordatorio del deber que tenemos de hacerlo bien y después de fomentar lo mismo que él trató de comunicar a través de su carrera. La UAS hoy se engrandece bajo la expresión de que honrar honra. Como es rector de la UAS, me siento muy contento, muy feliz de que el Consejo Universitario, la Facultad de Humanidades y la Escuela de Comunicación Social hayan hecho este acto de justicia. Y aquí fue un hombre de academia y yo sé que entre todos los reconocimientos que ha recibido, el hecho de que la principal casa de estudios profesionales de la República Dominicana le haga un reconocimiento como este, yo sé que a él lo llena de muchísima satisfacción. Y por mi parte, como eterna alumna de Jackie, me siento complacida, emocionada, y creo que seguimos de alguna manera pagando a Jackie lo mucho que nos ha dado a nosotros los dominicanos, a todos. Sin lugar a dudas, fue el formador y el forjador de la nueva televisión en la República Dominicana, de la nueva comunicación en la República Dominicana. En nombre del Círculo de Locutores Dominicanos, institución a la que siempre apoyó, respaldó y militó, nosotros queremos expresar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo la gratitud imperecedera por este merecido reconocimiento al gran maestro Jackie Núñez de la Escuela. El simple hecho de que él esté vivo para poder presenciar este momento, muchas personas le dicen maestro, muchas personas le dicen profesor, pero lo hacían de una forma honorífica, de una forma muy respetuosa. Hoy lo que se ha hecho aquí es hacer eso oficial, y yo creo que eso tiene un significado muy grande para él, porque puede vivir ese legado que él en parte ha dejado a la televisión, a nosotros sus hijos, podemos ser todos testigos de ese momento. Este acto lo ha emocionado mucho, lo tiene muy contento a él, y se siente muy privilegiado. Yo creo que este es el reconocimiento más importante que hasta ahora le han podido dar, además desde luego de la declaración del Ministerio de Cultura y el Senado, pasa la historia como profesor honorario de la más antigua Casa de Estudios de América, ya eso es una cosa muy grande.